Hola, soy Víctor Gamerellete y estamos aquí en un nuevo video, estamos jugando un juego donde tenemos que escapar de la casa de Ugi Ugi y Kissimissi Pero antes que nada, tengo que decirles que ya somos 200, lo cual me gusta mucho, en serio, los quiero demasiado Muy bien, ahora continuemos con el video, pero antes que nada no olvides darle like al video y también... Muy bien está la casa, ay me encanta como está Me encanta como está hecha, como está hecha el juego Ok, ahora tengo que buscar que supongo una llave Ajá, ahí está la llave La tengo ¿En serio? Es un chiste Ay, ahí está, ahí está Es un chiste No, 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 no No, 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 no